amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos espero hayan pasado un hermoso fin de semana ya es lunes mis amigas y aquí andamos nuevamente trabajando para ustedes y andamos ya ven como siempre ando solo pero siempre digo andamos diosito anda conmigo así que a lo mejor por eso digo andamos todo el tiempo verdad ando acompañada bueno mis amigas vamos a mirar un poquito de mercancía un poquito diferente nos vamos a salir de las bolsas ya ven que todo el tiempo andamos metidos en bolsas y zapatos bueno creo que si les quiero enseñar poquitos zapatos pero vamos a empezar aquí con estos vestidos en tamaño mediano de la marca tommy por solamente 20 dolaritos en este cali este es en un 16w que viene siendo un 2x de 30 dólares precio original 144 mis amigas buenísimos los precios siempre siempre súper descontados otro calvi parece que también este viene siendo como un 3x por 35 dólares pero aquí veo unos que ya están rebajados este es de 30 dólares en tamaño 6 calvin pero este no está rebajado ok vamos a pasar más ese 9 dólares por este original era de 13 y es un vestidito así de mezclilla con cierre en la parte de enfrente y 22 dólares por este de tommy pero vean este corre un poquito más larguito así que les va a quedar como abajo de la rodilla esta blusita está bonita en tamaño L por 10 dólares y vean esto nada más que es sexy quien se anima a ponérselo a mí me criaron siempre andar tapada mis amigas así que yo no me animo no tiene ni siquiera el precio parece que aquí es uno de niñita y es pantaloncito en la parte de abajo por 9 dólares muy bonito vean le di la vuelta y luego luego está este de niñita en solamente 13 dólares es de tamaño 6 muy precioso y aquí veo unos en tamaño pequeño de can white 30 dólares con bastante vuelo 25 dólares este es de Stella and Julie por 15 dólares que bonito verdad en tamaño 8 un calvin de 20 dolaritos todo blanco con negro este me encanta porque tiene rosadito con negro 20 dólares solamente y parece que este es tamaño grande pero vean cómo es es un camisero pero tiene esto en la parte de abajo está un poquito diferente es un calvin este tiene su chorecito es como un romper de 20 dólares me encanta el color tamaño pequeño 17 por este es blanco y vean este de la marca bebé 18 dólares ok mis amigas todos estos siguientes que les voy a enseñar son en tamaño mediano y son de 20 dólares ok así que aquí vamos ok vamos a mirar un poco más un poquito de zapatos y no salemos de aquí estos son en tamaño 7 13 dólares marca bebé vean qué hermosos aquí veo unos 10 en tamaño 9 y son de 13 dólares solamente súper baratos unas chanclitas light en tamaño 10 de solamente 18 dólares vean estos en tamaño 11 calvin todos blancos por 32 dolaritos ando en la sección de zapatos grandes ya ven que siempre empezamos en la otra orilla pero ahora me vine para acá ochos sea case con poquito tacón por 33 dólares unos náutica en tamaño 10 por 17 dólares 10 o gbg de 27 dólares en tamaño 9 luego aquí están unos en 9 y medio son calvin por 37 dólares son guachos muy bonitos estos le van a quedar a todo y estos vean cuánto brillo son hermosos tamaño 7 por 18 dólares vean estos calvin también guachos que están llegando bastante 37 dólares por ellos gbg en tamaño 10 30 dólares bastante tacón mis amigas chanclita náutica por 17 dólares y vean estas en tamaño 9 color pastel mis amigas por 20 dólares qué bonitas estas están bien cuánto color son de la marca bamboo por 15 dolaritos estas súper brillositas de la marca bebé por 17 dólares estos champion 37 dólares es lo que piden por ellos vean cuánto color parece que dice que son tamaño 8 otras champion de 15 dólares juicy estas las he mirado donde quiera y están rebajados en tamaño 8 a solamente 13 dolaritos vean los guías se están volando la verdad con los colores tan bellos que están mandando tamaño 8 solamente 25 dólares aquí están otros vean y parece que todos les digo todos están rebajados estos son en tamaño 7 esas Tommy también hermosas 25 dólares oh no aquí está el precio dice 20 dólares vean como que las rebajaron de precio ok mis amigas y para la última parte de este video nos vamos a ir por todos los bracitos que tienen las partes de afuera mirando la mercancía ok súper divertido bueno para mí 15 dólares por esta Tommy en mediano es una camiseta parece que es de hombre CK de 15 dólares en tamaño mediano también les digo que me encanta esta sección porque siempre ponen lo mejorcito hacia enfrente 20 dólares por estos en XL tienen su Tommy escrito aquí y luego los tienen aquí en pequeño por 20 dólares me gustan estos negros mejor chorecitos de la marca Tommy por 15 dólares y vean estos tienen sus bolsitas y solamente son de 8 dólares y la marca es esta crop tops por 20 tienen diferentes tamaños parece que este es un camisero de 30 dólares tienen también bastantes más chorecitos de la marca Calvin estos quedan un poquito larguitos en 25 dólares y vean aquí tienen unos para el ejercicio de 17 dólares todos marcas CK unos tienen la seca en grande abajo y los otros la tienen corrida por Mary me pasó estas son suetercitos en 25 dólares de la marca Calvin todos blancos dice Calvin en un lado y jeans en el otro mucha Calvin para hacer ejercicio estas son de 15 dólares en moradito las tienen también en rosadito y parece que las rojas que ya habíamos mirado tienen estas así de 13 dólares mis amigas pues ya me iba pero que creen que dije no vamos a deleitar los ojitos un poquito en las cosas de casa unos minutitos y nos vamos ok vamos a empezar con este carrito es todo como de metal está pesadito este es solamente 13 dólares una de 6.50 ya rebajada si se fijan tienen mucho pero mucho elefantito en esta manotota de 10 dólares 13 por este 6 estos elefantitos muy bonitos por 6 dólares este está bello 9 dólares y vean este elefantón 13 por él está muy bonita tiene espejo en la parte de adentro y es de solamente 17 dólares el corazón también está bello vean que hermosura 15 dólares por este y estos dos compadres aquí sentados por 15 dolaritos vean este 17 dólares vamos a dejarlo así que satisfacción vean el mismo elefantito pero este está emplateadito por 13 dólares por 13 dólares que bonito un bonsai tree un arbolito de 10 dólares vean este para todas las que les encantan los brillitos en 9 dólares solamente es súper barato las plantitas hermosas cualquier cosa verde me alegra 7 por ese saben que hablando de plantitas me voy a alegrar vamos a mirar un poquito de ellas vean esta que hermosura si mi mamá estuviera aquí se la regalaba esta no se le va a morir nunca las rosas tan hermosas de 40 dólares bueno a mi mamá no se le muere nada es buenísima para el jardín bueno mis amigas creo que aquí les dejo este videillito que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós suscríbete suscríbete ¡Suscríbete!